Lo que ven es lo que es, por te fino derecho es Lo que ven es lo que es, por te fino derecho es Leal y firme el sonrisa en cara siempre han de ver Bueno es pa' los negocios, sus tratos siempre salen bien Con los años y experiencias sueños logro exceder El camino ha sido duro pero racarme no fue opción Los billetes fueron llegando, luz verde y dije acción Pa' abajo nunca miré, hasta arriba llegaré No se me atraviesa nada, soy creyente y tengo fe Paso firme y no le aflojo, aunque a veces ya tropecé Lecciones te da la vida que nunca olvidaré Como cuando era plebe, en varios puestos trabajé Nunca me quejé de eso, mentalmente maduré El apoyo de los míos fue importante, fue motivación Por ellos muero en la raya, pa' lo que se ofrezca respondo Para mis padres mi respeto, por darnos cariño y aprecio La vida tengo prestada por mientras bien la aprovecho No solo me llegó, nunca me dejé de eso No solo meige y tampoco meema nada Me quedé en el нашем alentón A la raya, pa' lagirl, me encantó La vida cambió, la aldón